Música Dentro de las estrategias que pueden estar en medio de aquí tenemos un programa de estrategias que se llaman TEMP y este programa de nuevo en el SAC es productora justamente que hay una buena mejor estrategia que se entiende y que alguna vez tengan este acompañamiento y no se encuentran por la tienda que se encuentran en el área Música Gracias por ver el video.